de clase wireless de premia comenta aquí abajo que parte de este vídeo es el que más te gustó ya estás participando un iphone 14 9 citó así que dale a seguir también en instagram como de clase wireless y suerte comenta aquí abajo en youtube una pizca de picardía dos tazas de información tres cucharadas de entretenimiento y jessica al gusto la receta perfecta para la radio del mediodía jessica en punto que recibimos a un cirujano plástico reconstructivo y estético que fue el encargado de hacerme mis pequeños retoques que yo soy natural en verdad esto solo va a pasar hoy lo vamos a borrar por favor no le digan a nadie hoy el cirujano que sí sobre todo bienvenido doctor luizán bueno muchas gracias por tenerme aquí con ustedes para mí es un gusto y tremendo proyecto déjenme decirles cuando tengo mi chancecito en los tapones lo pongo y para mí es un gran honor estar aquí con ustedes conversando un poquito de lo que realizamos no sé si fiorela quisiera compartir un poquito de su experiencia siempre y cuando sea de discreción para ella ya ya sabemos que le hizo la hipopapada pero hoy ellos tuvieron todo el contenido todos los días fiorela no conoce la palabra discreción tranquilo puede decir lo que quiera pero tenemos otra fiorela definitivamente porque la cara le ha cambiado mucho así que cuéntenos qué fue exactamente lo que se le dio líder si tú tienes alguna sorpresa ya en la clínica y la quiere dar dígase la fiorela que no le diga nadie y ahí ya todo el mundo lo va a saber realmente con ella hicimos un proceso de perfilamiento facial donde incluimos medios no quirúrgicos y también medios quirúrgicos detallitos que hacen la diferencia aún estamos en el proceso pero entiendo que lo primero es que la paciente esté contenta y a gusto con sus cambios y nosotros ver que el trabajo realmente si si deja una un cambio en la autoestima de la paciente que se sienta mejor consigo mismo para una cirugía como la de fiorela todos somos candidatos o sea por ejemplo yo quiero hacérmela yo soy candidata tú en específico sí sí pero acaba de dar a luz bueno no entonces tenemos que esperar un tiempito cuánto tiempo aproximadamente de seis a ocho meses toma tu consulta sabrina gratis pero en realidad más que eso vemos un conglomerado de condiciones hablando específicamente verdad del perfilamiento facial que no es solamente el procedimiento que realizamos o más realizamos pero que es el de interés porque es lo que estamos conversando de de mi amiguita fiorela si realmente se toman en cuenta diferentes características de la paciente como la calidad de la piel si no tiene mucha flacidez si no tiene mucha piel colgante entonces vemos que quiere lograr también la paciente se le dice mira podemos lograr esto siempre en el marco de del realismo y nunca llenarse a los extremos yo me destaco por ser siempre de resultados lo más naturales posibles y proporcionales sobre todo y usted como cirujano del medio quien usted quien entiende usted que tiene como que se pasó de la línea de lo de lo que estéticamente ustedes ven bien o sea como que se haya hecho demasiados vainitas mucho arreglito bueno decirte así alguien en específico entiendo que eso es algo muy personal sí pero como sabemos que han habido personas de los medios que han utilizado sustancias por ejemplo los biopolímeros que han venido atravesando procesos no sólo estéticos y si no de salud personas que por ejemplo han tenido malas experiencias con cirujanos no certificados o personal médico no certificado por eso que nosotros siempre insistimos no es para que vayan donde nosotros que pertenecemos a la sociedad dicho sea de paso sino para que como paciente tenga la certeza de que se le va a realizar un trabajo en el marco de la seguridad porque recuerden que eso es un procedimiento meramente estético y ambulatorio o sea es algo que tú te lo haces no por cuestión de salud sino porque tú te quieres sentir mejor y verte mejor mira para muchos hombres es un mito es algo lejano es algo que hasta uno puede dudar de su sexualidad por esto un tabú la palabra de un tabú pero hay muchos pacientes hombres que visitan su clínica claro que sí sí justamente esta mañana tuve uno que y que se hace mayormente mayormente bueno el hombre dependiendo del grupo etario de la edad que pertenezca muchos adolescentes se operan se operan de ginecomastia por ejemplo el agrandamiento de las mamas el hombre también lo tiene mucho también por la moda de los anabólicos que ahora vienen y caen con las hay muchas cosas que producen la ginecomastia que es el agrandamiento de los senos pero si te vas a un grupo un poco más avanzado por ejemplo la edad de nosotros tú ves que ya hay muchos hombres haciéndose marcación abdominal haciéndose su lipo haciéndose abdominoplastías doctor verdad que brian para la lipo papada califica sí sí él lo va a mantener por allá pronto también pregunta que hago lipo papada esto es una pregunta de verdad muy seria a mí me parece que en la estructura de brian es una estructura bonita él es muy alto si como el brian es lindo pero yo siento que él tiene aquí atrás un bultito ese bultito también es operable detrás del cuello hay como una papada debajo de la nuca hay hay un depósito graso localizado sí una lipodistrofia localizada en el cuello que también pudiese tratarse pero más que eso la lipopapada lo que busca es una definición del arco mandibular sí pero llegaría la lipopapada no 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 pero si es operable sí es operable sí doctor mire a mí no me gusta el chisme pero a mí me retiene un poquito tú sabes que yo imagino que allá va muchas chicas poderosas muchas chicas divas que quizá tienen algunos colaboradores que a veces el espanto al lipo eso es confidencia secreto de confidencia no no claro y no otro puede venir a que decir no pero si puede decir si pasó algo usted tiene algún problema con algún colaborador de esas mujeres que no quiere pagar y que se le juntan los mares en la clínica o no ha pasado nada algo así mira mira eso es un tema se le juntan unos maridos pero eso es un tema pero siempre y cuando esa cuenta está en cero el ciudadano no tiene que pagar el ciudadano y que sí es verdad tú eres el marido no 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 a veces a veces le piden 10 y nada más son 5 pero eso no es tu problema Dios mío usted se encarga de devolverle el otro bueno bueno yo no entro en esos negocios pero usted no le dice que sí son 5 o usted le dice lo que ella dice que usted diga si no siempre la confidencia es con la paciente doctor a discreción a discreción quien le pagó la cirugía febrela si yo lo digo aquí tengo problemas doctor la discreción vi un programa vi un programa el otro día en tu programa entonces tú sabes no puedo meterme al medio doctor yo lo saque de aire lo puedo decir no es el problema pero por esa misma línea doctor pérez y usted no ha visto un marido pagando dos lipos diferentes no eso no el hombre no se presta para eso por lo menos no me ha tocado eso a mí no me ha tocado yo me imaginé el doctor le dije tú no verías de la semana pasada como una rubia doctor calle se toma su dinero no 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 realmente tú sabes que en esto de la cirugía plástica antes era algo como un poco más reservado y ahora se muestra como algo es como un orgullo un logro amor porque o sea nos hemos dado cuenta que tú realmente si te sientes mejor cuando tú tienes mi logo es trabajemos juntos en tu mejor versión y cuando tú tienes tu mejor versión o sea tú brillas como persona se te nota doctor y en el caso de por ejemplo cuando yo vine aquí a santo domingo yo no soy de aquí yo soy de santiago pero me di cuenta que hay un molde o sea se ve mucho el mismo tipo de cuerpo y es como que muchos senos poca cintura muchas nalgas que usted piensa de ese prototipo que es como genérico por así decirlo o usted tiene su propia línea o lo que la paciente diga o como es mira en cuanto a eso es dependiendo incluso de la escuela donde se formó el cirujano de los gustos personales del target o marketing que haga el cirujano para atraer cierto tipo de paciente porque vamos a hablar claro si yo lo que subo son pacientitas así como Fiorella me van a escribir pacientes como Fiorella tú me entiendes pero ese es mi gusto personal como cirujano a mí las pacientes voluminosas son muy grandes yo no te voy a decir que yo no las intervengo posiblemente sí pero no es el material al que yo le dedico no es el contenido de ella exactamente precisamente y operas pacientes que tengan biopolímeros bueno el retiro de biopolímeros es una cirugía ya reconstructiva ajá por eso y usualmente es en más de una intervención o sea no en una sola cirugía tú resuelves el problema del biopolímero tu especialidad cuál es a mí me gustan mucho los senos ok si ven mi página me gusta subir mucho el contenido de los senos porque entiendo que es una cirugía que no solamente estética sino que le devuelve mucha personalidad a la paciente y mucha pechonalidad también al mismo tiempo si la mujer tiene más aquí o bueno las latinas tendemos a pensar que mientras más senos más bonitas somos como que tú necesitas eso para que te veas femenina porque recuerden que la anatomía de la paciente latina es de grandes caderas no es como la europea o sea la carencia de la latina precisamente son los senos sí cuál vendría siendo la consecuencia de una persona que no decide retirarse los biopolímeros bueno en primera instancia te diría que el biopolímero se ha demostrado ya que es una sustancia totalmente nociva antes se utilizaba sí era un medio de relleno mayormente para voluminización glútea pero yo he visto pacientes hasta con aumento de labios con biopolímeros el problema del biopolímero es que es una sustancia inestable entonces migra a los diferentes tejidos si te digo que el biopolímero se adhiere hasta el hueso o sea es una migración se puede ir a un órgano se puede ir al corazón a la columna vertebral entonces ya eso presenta síntomas tengo amigas que tienen en los talones y no pueden caminar porque en los talones tienen el biopolímero que se pusieron en la nalga tiene que ser dolorosísima hay una migración entonces esto te produce un síntoma y ya no es solamente por lo estético que se opera la paciente es por lo funcional vi el caso de la segura una influencer en Colombia muy famosa sí ella se acaba de hacer la segunda creo la segunda extracción y en el caso de ella el biopolímero estaba infectado ella tenía dolor crónico o sea llegó un momento donde ella pasó en un año la cantidad de morfina y de anestesia que se le podía poner eran como 3 y eran 10 ella vivía con parches de morfina y de ahí la inyectaban y de ahí el parche ya se iba ¿qué pasa si una persona no tiene recursos para extraerlos? yo en una oportunidad estaba viendo una entrevista de una influencer latina que se cotizó en Colombia y el médico colombiano muy famoso le dijo que la extracción de biopolímeros eran 50 mil dólares sin verla así mismo es 50 mil una sesión lamentablemente lamentablemente en Colombia la cirugía del retiro de biopolímeros no entra o no está incluida dentro de los planes de salud porque meramente usted se hizo ese procedimiento con un fin estético y mucho menos aquí en nuestro país donde ustedes saben que tenemos ciertas limitaciones con los procedimientos permitidos ahora bien conozco un cirujano colombiano el doctor Carlos Ríos sigo su trabajo de hace mucho tiempo ay si yo también lo sigo muy duro muy duro muy duro se especializa en retiro de biopolímeros y el doctor logró que que se pudiese incluir dentro de los programas de salud pública pública y en Colombia el retiro de los biopolímeros por lo menos ya se están dando los pasos pininos hacia eso y otra cosa que logró también fue que había pacientes muy graves había una que se llamaba Viviana precisamente que era transexual ella hizo una colecta de dinero en su propia cuenta para sacar los biopolímeros a ella en ese momento que al final se murió realmente es muy lamentable esos casos de verdad si no se saca se muere la paciente no obligatoriamente dependiendo del comportamiento a ti lo que te puede hacer daño a mi no me puede hacer daño o sea es ciertamente eso doctor usted ha tenido pacientes que antes de operarla usted les recomiende que vayan a terapia claro por un tema de dismorfia del cuerpo porque quizás puede ser que por ejemplo si quieren hacer los senos pero usted dice pero los senos están perfectos y quizás un tema de dismorfia la dismorfia corporal es una entidad claramente establecida nosotros vemos mucho eso por eso en el centro donde laboramos que dicho sea de paso vamos a darle a su payolita que es Cecilip ustedes saben que es la clínica del doctor Jesús Abreu quien es mi maestro y mi mentor tenemos acompañamiento desde psicología evaluaciones para ver realmente si la paciente no solamente físicamente sino en su estado emocional que la lleva a intervenirse por qué o sea lo estás haciendo porque tú deseas o por influencia de alguien más son varios factores le voy a confesar algo que la gente no sabe después por más linda que tú estés entre comillas y te haces una entre comillas simple lipo el proceso post operatorio es traumático es cierto yo he visto mujeres en el gym lo digo por mi experiencia que yo decía ay que bella que fácil se ve pero después que tú lo sufres tú dices son sicarias para aguantar eso realmente no eso no lo aguanta cualquiera es más tedioso el proceso post quirúrgico que la misma intervención porque la intervención dime que tú dures tres horas cuatro horas en una cirugía pero luego quién te va a dar el acompañamiento tú tienes las condiciones sociales dadas vives en una buena casa quién te va a cuidar no es tu pareja que te da vergüenza que te den esa condición quién te lo va a dar muchas veces nada más es la premura de operarse pero las condiciones que vienen post son más grandes que el mismo proceso quirúrgico doctor ¿cuál entiende usted que es el tiempo prudente para hacerse una operación y otra? porque hay mujeres que yo veo que toman la liposucción por ejemplo yo me realicé una liposucción y yo no pienso volverme a hacer una y hay pacientes que lo ven como dos por año ¿tuviste una mala experiencia? no fue excelente pero entiendo que uno debe como ser responsable la fuente se hizo una lipo y a los cuatro meses quedó embarazada sí pero yo me hice una lipo y no he quedado preñada y no me la hago de nuevo pero realmente hoy día ya existen muchas tecnologías para hacer de ese proceso quirúrgico más llevable les digo desde tecnología implementada en el mismo momento de la cirugía hasta bombas de dolor o bombas elastoméricas para el post quirúrgico o sea tenemos recovery home tenemos enfermeras 24-7 o sea ya hay condiciones la tendencia es más acomodar a la paciente de que el proceso sea más llevadero pero usted entiende que es prudente hacerse más de una mientras menos procedimiento tú te hagas mucho mejor aunque eso signifique menos voyer para el cirujano tú sabes que hay que cambiar el carro pero entonces aunque eso signifique eso pero en realidad lo aconsejable es que cuando tú te vayas a realizar un procedimiento primero estés estable en cuanto a tu peso condiciones de salud y llevarte en condiciones óptimas de salud claro no llevarte por ejemplo con una anemia hacerte cinco procedimientos no me entiendes las condiciones se mejor es que tu cuerpo no está recuperado ni siquiera exactamente doctor para finalizar ya semi popi liposucción lipomarcación y lipopapada ¿califica? sí sí se le puede hacer su buen perfilamiento mandibular pero véanmele la barriga hágame el favor bueno yo no te doy antes no lo que pasa es que eso lo vamos a evaluar después de diciembre dile porque ya de diciembre llegó pero por arriba por arriba por el ojito sí a lo mejor lleve otro procedimiento añadido el precio estándar de los procedimientos de semi popi a lo mejor lleve una abdominoplastia no sé porque como estás con esa suera no puedo determinar ¿calificaría para una abdominoplastia? pudiese ser eso va a depender de la flacidez abdominal que tenga ¿cómo entiendes? doctor la terapia que usted le va a pagar a ese niño pero no te preocupes oye después de diciembre hablamos ok está bien muchísimas gracias al cirujano plástico el doctor Luis San que ha sido el cirujano de nuestra hermosa Fiorella lo felicito porque la dejó bellísima sí redes y contactos bueno como dije anteriormente estamos ubicados en Cecilip o sea que la clínica queda en Arroyo Hondo mis redes sociales son el Instagram que generalmente es por donde nos manejamos y el Facebook el Instagram es drluis rayita bajo san mi apellido se letra s-a-n-g drluis underscore san y mi número de contacto para pautar citas y evaluaciones el 809 764 9004 nítido gracias doctor felicidades Fiore quedaste bellísimo usted pegadito a Jessica en punto no te muevas de la bacana 105.5 una pizca de picardía dos tazas de información tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto la receta perfecta para la radio del mediodía Jessica en punto